y que somos grandes, que somos una maquinaria, que somos una potencia, somos una potencia humana, que valemos muchísimo más que un oro, que puedan tener otros países. Que Chávez vino a cumplir una misión aquí, fue preparar su pueblo y dejarlo despierto. Muchísimo, muchísimo. Claro, porque aquí estamos, esto es muestra, porque así como nos reunimos para aplaudir, para agonchar, como se dice, aquí estamos una vez más, demostrándole que se fue físicamente, pero que hoy vuelva a ser Hugo Chávez, y que tenemos que estar orgullosos todos los días del mundo, nosotros los venezolanos, de tener dos personajes, Simón Bolívar y un Chávez. Somos amor, es unión, es salud, es todo, es esperanza, porque cada día que despertamos y abrimos los ojos, hay que darle gracias a Dios todos los días porque es una esperanza nueva. Y Chávez hoy murió y nos dejó la esperanza viva. ¿Está presente aquí? Bueno, las palabras sobran, mi amor, de verdad que sí. Bueno, yo tuve la suerte en el 2005-2006 ser director de Misión Barrio Adentro 1. Y para mí Chávez siempre fue un gran creador, un gran internacionalista. En el caso de la Misión Barrio Adentro estábamos en Caracas y Chávez nos ordenaba, nos presionaba, nos dio, por ejemplo, la siguiente orden. Barrio Adentro está en Caracas, en Aragua, en el norte del país. Quiero a Barrio Adentro en todo el país, Rodríguez me dijo. Y en ese momento nosotros, con un gran grupo entre el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Salud, PDVSA, Palmaven, con el general Dester Rodríguez, con el general García Carneiro, generamos un mando nacional y creamos en esa fecha 3.000 consultorios populares. En ese momento, los compañeros cubanos empezamos a establecer dentro de todo el territorio nacional a la Misión Barrio Adentro. Y fue cuando fuimos al 2006, combatimos en el 2006 por esa elección presidencial donde ganamos con el 62%. ¿Por qué? Porque el gobierno afincó la revolución en su pueblo, afincó la revolución con los más pobres, con los más excluidos. Y fue donde hay Misión Barrio Adentro. Y todas las misiones hicieron que este gobierno sea lo que sea. Por eso Chávez está en el corazón del pueblo. Por eso Chávez será siempre nuestro y nunca morirá. ¿Cuál es el compromiso ahora del pueblo? El compromiso es mantenerlo vivo, es llevarlo al panteón, es tenerlo en nuestra ideología, es ser nuestra estrella, nuestro santo, nuestra guía. Como mujer venezolana, ¿qué significa, qué representa para ti Hugo Chávez? Hugo Chávez, primero que nada, dignificó el papel de la mujer venezolana, lo realzó, nos hizo leyes. Hugo Chávez fue el hombre más feminista que yo he conocido en toda mi vida. Y mi vida ha representado parte de ella, porque si los valores fundamentales que nos ha enseñado nuestro presidente, porque todavía lo sigue siendo, para que lo sepa el mundo entero, Hugo Chávez para nosotros no ha muerto. Hugo Chávez ha realzado los valores del pueblo venezolano, de la mujer venezolana, del hombre, del niño, del trabajador, del campesino, de todo aquel. Por eso Chávez no puede morir jamás. Chávez se fue físicamente, pero nuestro pensamiento y nuestro corazón sigue estando con nosotros y dignificaremos las veces que sea necesario el pueblo venezolano en nombre de nuestro presidente, por lo más alto en cualquier parte del mundo y no nos dejaremos pisotear. Hola. ¿Qué significa para ti el presidente Hugo Chávez? Bueno, el presidente Hugo Chávez es lo máximo. Para mí, de verdad, será, es y será siempre lo más grandioso que estuvo la patria venezolana. Estoy agradecida con él por todas las cosas, el apoyo que nos brindó, por el apoyo que le dio a todo este pueblo venezolano. Estoy feliz de ser venezolana. Me hizo sentirme orgullosa de ser venezolana y de haber nacido en esta patria hermosa y de, bueno, imagínate, todas las cosas que ha hecho el comandante Chávez. De verdad, tú nada más volteas y ves esta cantidad de gente y sabes que en cada una de estas personas está sembrada la semilla del amor, que nadie jamás en ninguno de los tiempos lo pudo lograr y lo ladró mi comandante. Él está en mi corazón y estará por siempre, eternamente. Sembró en mí y en todas las personas que estamos aquí la semilla de la conciencia del deber social y que a todos les quede bien claro que la conciencia del deber social es lo primordial que tiene que existir en nuestra vida. ¿Quién es el venezolano de hoy? Un venezolano nuevo, renovado, capaz, con conciencia, con poder de decisión, de crítica, de tomar decisiones y no dejarnos gobernar por nadie porque somos libres, libres. Nada del imperialismo, no queremos nada con ellos. Somos venezolanos libres. Y comandante, te amamos. Donde quieras que estés, sabes que cuentas conmigo y con todos los compatriotas que estamos aquí en este momento. Cuentas con un pueblo que esté sólido, que tiene conciencia del deber social y que te amará por siempre, más allá de la muerte. ¿Qué te dejó, Bogotá? Mira, una Venezuela nueva. Una Venezuela que jamás nos imaginamos tenerla. Jamás nos imaginamos tener este país que tenemos hoy en día. Jamás, jamás y jamás. Y esperamos que las personas que vengan, porque sé que va a ser así, Nicolás Maduro lo va a hacer muy bien. Claro que sí. Porque tiene la fuerza que le dejó mi comandante. Comandante, te amo. Siempre. ¿Qué te deja, Hugo Chávez? ¿Qué te dejó, presidente Hugo Chávez? El presidente. El presidente nos da la sabiduría. La sabiduría y el conocimiento que todos tenemos que tener como venezolanos. Saber de que el petróleo es de todos nosotros. Él luchó por el país y dio su vida por todos nosotros. Y nosotros, en agradecimiento, esto es una pequeña muestra del amor que el pueblo le tiene al presidente de la República. Imagínense, todo lo que él dio y luchó por el pueblo venezolano. Yo digo que Chávez al Panteón Nacional y que Chávez vivirá por siempre y para siempre en el corazón de todos los venezolanos. ¿Sientes amor por el presidente Hugo Chávez? Amor por el presidente. Es pequeño para lo que yo puedo decir. En realidad que siento, porque es algo que no está, que ni yo mismo entiendo lo que uno como venezolano siente por el presidente. La juventud venezolana, ¿qué representa? ¿Qué te deja el presidente Hugo Chávez? El presidente Chávez ha dejado a la juventud venezolana simplemente es el amor a la patria, el amor a los símbolos, al himno nacional, a lo que significa lo patriótico y lo que es el Estado venezolano como tal. ¿Para ti como mujer venezolana? Mujer venezolana. Reivindicó a la mujer venezolana pues en todos los sentidos, en las leyes, en el Estado completo venezolano. No hay nada que no podamos decir las mujeres que no nos han dado pues una posición importante dentro de este Estado. ¿Qué significa para ti? Chávez. Chávez significó y significará pues el padre de la patria, el padre de una nueva era, el padre del socialismo del siglo XXI, el padre de todo lo que... Ahorita volteamos y vemos que ese es el sentir venezolano, el sentir patriótico y el sentir de los símbolos patrios que nosotros tenemos con nosotros. ¿El compromiso? No, el compromiso con el comandante primordialmente es honrarlo con el camino que nos sigue, recorrer esa revolución, crear ese socialismo, implementarlo como tal para fomentarnos todos como seres humanos que era lo que el comandante quería. ¿Qué significa para ti Hugo Chávez? Es el líder de la patria. Eso no tiene palabras, pues no tengo cómo expresar porque es padre, amigo, es todo lo que fomentó él, todo lo que nos indujo, todo el proceso que tenemos es vital para nuestro vivir. ¿Qué aprendiste del presidente Hugo Chávez? Él nos dejó libertad y desde mi comienzo, desde que yo nací y hasta hoy, con 26 años que tengo de vida, digo que gracias al presidente he conocido una Venezuela libre. ¿Una Venezuela libre? ¿Dejó el presidente Hugo Chávez? Déjalo. Bastante, bastante. Desde que pertenece, yo pertenecí a la Academia Militaria de Venezuela, presté servicio militar por casi cinco años y tuve el 11 de abril con el coronel Mata Figueroa, que ahora es el comandante, el gobernador de Nueva Esparta. Y bueno, aquí estamos todos los millones de venezolanos, como dijo nuestro presidente, con amor, con amor se paga. Y aquí estamos todos. ¿Y los hombres amanechados? Porque lo amamos, porque él nos enseñó, nos enseñó educación, nos enseñó respeto, nos enseñó a echar para adelante, a esta tierra. ¿Qué te dejó? Mucha educación, mucha educación. Querer a la patria, querer esa bandera que tenemos allá, a los símbolos patrios. ¿Qué es el venezolano de hoy? Todos nosotros, la patria, todos nosotros. ¿El compromiso ahora? El compromiso es seguir adelante, seguir adelante y apoyar a nuestro... a Maduro. Gracias. ¿Qué significa para ti el presidente Hugo Chávez, como tú, como hombre venezolano, que estás aquí el día de hoy? Nuestro presidente significa amor, significa conciencia, significa la paz, significa la solidaridad que le dio a todos los pueblos, tanto venezolanos, latinoamericanos. Nuestro presidente es todo, es una vivencia, siempre viviremos, siempre venceremos. Su pueblo, todos somos chables, todos somos chables, y siempre viviremos, y siempre venceremos. Aquí, siempre, para vivir, por nuestra patria. ¿Qué te deja el comandante presidente? No deja mucha enseñanza, no deja conciencia, conciencia socialista, ha enseñado a todo nuestro pueblo, a vivir, a vencer, de victoria, en victoria. ¿Qué ha aprendido el pueblo en estos 14 años? ¿Qué ha aprendido el pueblo en estos 14 años? Desde el año 92, inclusive, ha aprendido que tiene un líder, ha aprendido que nuestro pueblo fue reprimido por muchos años, en la llamada Cuarta República, inclusive después de la Guerra de la Independencia, y ha aprendido, a través de nuestro comandante Chávez, la verdadera historia, la historia de nuestros libertadores, la historia del verdadero pueblo, que hoy lo reconocemos, y que hoy viviremos y venceremos por él. ¿Qué representa para ti el presidente Hugo Chávez? Representa todo, representa la patria, representa la vida, representa la familia, representa el hermano, el padre, el hijo, representa todo. ¿Cuál es el compromiso ahora de la mujer venezolana, del hombre venezolano, de cada niño? El compromiso es seguir luchando, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir su legado, hoy Venezuela tiene patria, hoy Venezuela está en un punto de encuentro importante, tenemos que avanzar, y tenemos que cumplir su sueño. ¿Qué significa para ti Hugo Chávez? Hugo Chávez, salud para la alimentación, se está preocupado por las niñas y por los niños, y yo creo que mejor, imposible, un hombre completo, con todos los sentidos, un hombre que te cantaba, que te hacía coplas, que bailaba, que tocaba, bueno, ¿qué te puedo decir? Nosotros estamos agradecidos, aunque sea el poquito tiempo que nos dejó, pero nos dejó un legado muy hermoso, por eso es que todos somos Chávez, aquí, donde sea que lo vean. Argelia. ¿Qué recuerda del comandante Chávez? Mira mi amor, yo recuerdo del comandante Chávez, los 14 años que vivimos con él, un hombre, que lo llevaremos eternamente en nuestros corazones, un hombre latinoamericano, es un héroe mundial, es un héroe para toda la vida, hombre como ese, mi amor, no, por eso es que nosotros los venezolanos, y los latinoamericanos, decimos, no volverán, no volverán, jamás. El pueblo de Venezuela lo vemos junto a los restos del comandante Chávez, que en este momento está entrando a los próceres. El dolor que embarga el pueblo de Venezuela se nota en sus ojos, sus lágrimas, pero sobre todo su fuerza, porque el comandante Chávez deja un legado importante para seguir con su proceso, con su proyecto de país, el socialismo del siglo XXI. ¡Gracias! 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 Mejor dicho, de que no lo recuerdo, lo recuerdo por... Nosotros los venezolanos, y los jóvenes, tenemos muchas oportunidades. ¿Está empezando a hablar? Si yo le hago estaña, que se la hay, la entrevista, y otra vez, vaya. ¿Vos otra vez? ha hecho lo mismo. ¡Gracias! 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 El ejemplo que él nos dejó, tenemos que seguirlo. No podemos quedarnos ahí. Él fue un hombre maravilloso. Como él, no, no nacerá otro. En cientos de años no volverá a nacer otro. Chávez, te amo, Chávez, te amo. Vivas en mi corazón, Chávez. Es el corazón de todos. Y vamos a seguir para adelante. Vamos a seguir. De ahora en adelante, con Maduro. Tenemos que llevar a Maduro porque Maduro es el que va a seguir todo lo que él nos dio. Todo lo que él para que siga el legado que él nos dejó. Gracias. Bueno, hoy en día me encuentro mal, pues. La verdad que el presidente que ha hecho nuestra revolución, pues, ha hecho un nuevo sistema. Nos ha hecho ni los ojos a nivel a nivel político, a nivel... Gracias a él tenemos educación. Tenemos la salud. Y por eso aquí hemos venido, yo vengo desde Valencia y vengo a apoyarlo, pues. Todo. A toda esa serie de cuestiones todo está valiendo. Lo que pasa es que, bueno, hay personas, hay personas que están destruyendo esto. ¿Me entiendes? Entonces, de la misma revolución tenemos que estudiar nosotros mismos, los mismos revolucionarios, que están saboteando la revolución. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que estudiar a las personas antes de mandarlos a una alcaldía. Darles sus valores, con qué mentalidad abierta. ¿Qué es lo que más recuerda de Bogotá? Bueno, mira, yo estoy en una misión, saber y trabajo. En esa misión hubo unión, buscamos profesores de cultura, buscamos profesores de periodismo, buscamos, buscamos un poco de... O sea, hizo una unión de 52 jóvenes que estábamos ahí. Y aquí estamos todavía luchando por eso, pues. Para que haya empleo, para que haya haya suficiente comida, todo eso, aquí en Venezuela. Bueno, ¿qué podemos hacer? Es una tristeza muy grande, se nos fue un líder y un detalle internacional. Y bueno, aquí estamos acompañándolo hasta su última morada, pues. Como todas las personas que lo hemos seguido desde su comienzo, desde el año 92. Es lo mejor que nos han mandado a Diosita que a la tierra, pero ya se lo llevó. Y hay que seguir luchando para no perder lo que nos enseñó todos los años que luchó para que Venezuela fuera un país que todo el mundo se sintiera orgulloso de ser venezolano. Y yo sé que él desde el cielo nos va a cuidar y nos va a seguir guiando. Viva Chávez. Te recuerdo, bueno, todas sus anécdotas que siempre contaba. Siempre era una persona que no estaba con protocolos, siempre era extrovertido. Chávez es único, como Chávez ningún. Por eso, todo el pueblo venezolano y siento un dolor inmenso de que él se haya ido, pero bueno, yo sé que él está descansando y que desde el cielo está con Diosito y nos va a seguir guiando. Y vamos a apoyar a Maduro porque esa fue su última voluntad. Oye, yo creo que no nada más yo, mi persona, sino que eso es mayoría de aquí los venezolanos lo que en realidad sentimos, ese amor profundo por un hombre, padre, representante y cariñoso y que no que tiene sino que todavía lo sigue teniendo Venezuela de hoy y para siempre. Él ha creado una semilla justa para todos los venezolanos y una opinión y una opinión le voy a dar no una opinión sino un racionamiento a todos aquellos que están al peso a lo que es la revolución que se ha creado aquí en este pueblo que por favor nos dejen la contienda abóquense en realidad en el futuro de todos los venezolanos que somos todos porque todos tenemos cavidad en este Venezuela y en este mundo porque él ha sido un presidente que a nivel mundial ha creado aquella conciencia y aquel corazón de amor que hasta ahora se lo lleve en la tumba pero que Diosito sabe que lo mantendremos cada uno de los venezolanos en el corazón que vive a Chávez Bueno se fue una persona muy especial pero sabemos que él va a estar al morbir donde está aquí lo queremos demasiado y él sabe que donde él está va a seguir su pueblo con él es grande y es hermosa es una persona que ayudó bastante que eso no se nos va a olvidar y para adelante con él así no usted Mi nombre es María Guzmán me siento en verdad triste con todo lo que está sucediendo pero también tengo mucha fe y mucha confianza en Dios que es nuestro único Dios el cual nos ha ayudado y yo sé que Dios tenía ganas de decir esto desde hace mucho tiempo de que Dios puso las ideales en ese presidente puso las ideales que Dios quería que se cumplieran aquí en la tierra y él fue aquí en Venezuela porque los ojos de Dios están puestos sobre Venezuela a través de ese gran hombre ese líder que Dios le dio sus ideales para que las hiciera y las cumpliera aquí en la tierra y yo le doy muchísimas gracias a Dios porque ayer cuando estaba orando le decía al Señor trae paz para Venezuela Señor porque si nuestro presidente se nos va yo sé que tú tienes a Venezuela en tus manos y para tener paz Venezuela tiene paz Venezuela tiene paz porque así se la transmitió el comandante Hugo Chávez Fría tengo mucho que agradecerle a mi Señor y a Hugo Chávez Fría porque yo sé que fue Dios que puso sus ideales en su mente para que él lo pudiera cumplir aquí en la tierra y yo le invito a todo el pueblo de Venezuela a todo aquel pueblo de Venezuela el que anda haciendo el trabajo que trabaje al pueblo porque el pueblo en este momento está aquí respaldando lo que Chávez sembró para recogerlo Dios Todopoderoso y nuestro comandante Hugo Chávez Fría bueno mire yo le doy muchas gracias al presidente Hugo Chávez Fría porque gracias a él todos los días puedo investigar más en mi canaima porque gracias a él estoy en una orquesta sinfónica y porque nos ha enseñado muchas cosas en el transcurso de los años nos enseñó a María y a todo lo demás nos brinda amor porque por ese amor se descuidó él mismo y también le doy muchas gracias porque gracias a él tengo una beca y bueno y pa'lante bueno ahorita me siento como se siente a todo el pueblo mar pero como siempre decíamos con él vamos a estar hasta el 2000 siempre lo amamos y lo queremos fue un dolor demasiado fuerte tantas cosas tantas cosas que hizo el amor a los niños a las personas adultos como se siente señora bueno muy muy mal quien se va a sentir contenta con eso que pasó no lo esperaba bueno bueno que muchas cosas que él ayudó tanto todo todo mercado casa ayuda mucho mucho que te puedo decir demasiado y siempre va a estar en nuestro corazón él está vivo para nosotros y siempre va a estar vivo que Dios lo lo tenga en su gloria bueno como decir que me siento muy triste pero a la vez estoy en mi corazón siente la esperanza de que Chávez se convirtió en miles en miles de personas unidas en corazón porque no solamente es de nuestro pueblo venezolano Chávez superó todas las metas todas las expectativas y ya Chávez un legado ya se convirtió un legado así como fue Lenin como fue como fue Stanley como fue él va a seguir y vamos a seguir nuestro legado por nuestro país porque tenemos que seguir el legado de él y su amor que nos acompañe siempre mi nombre es Yanira González vengo a los Valle del Tú y le agradezco mucho a mi presidente porque me dio un apartamento y gracias a él tengo a mi hija viva que me dio un paro respiratorio cuando tenía 15 días de edad y le agradezco mucho a mi presidente y siempre lo vamos a tener presente y siempre lo vamos a recordar te quiero mucho Chávez me siento muy triste que mi presidente se le ha ido pero me reconforta saber que mi presidente estará en un lugar que descansará en paz y será su voluntad como se debe hacer patria socialista y muerte venceremos buenas me llamo Josneli vengo de San Martín y bueno que como me siento de paso de triste me siento con un vacío enorme pero enorme en mi corazón pero yo sé que en donde él está él está muy feliz por el pueblo que está con él y bueno y su voluntad será de ella será lo mejor y tranquilo presidente mi voto será por Maduro gracias gracias palabras de jóvenes que se encuentran acompañando los restos del comandante Chávez palabras de agradecimiento por las oportunidades que el comandante les dio a través de sus acciones de gobierno como presidente aquí lo que Estados Unidos aplicaba era la escuela de las Américas donde mandaba personas personas militares a aprender a torturar a su nuevo pueblo de que cuando por ejemplo este en el año en el año 89 27 febrero del 89 cuando cuando el paquetazo de de Carlos Andrés Pérez que el pueblo sale sale a las calles furioso por el hambre que nos estaban poniendo este esos presidentes porque no es únicamente Carlos Andrés Pérez a la diferencia es que Chávez es un presidente humanista Chávez es un presidente que ama sobre todo a las mujeres que que las mujeres no la no la tomaban en cuenta Chávez puso a las mujeres ministro este general y a todos a todas esas mujeres que estaban vejadas en Venezuela en Venezuela y en Latinoamérica ya por ejemplo el ejemplo de Chávez aquí en Venezuela también lo han seguido pueblos como como Bolivia como como Argentina como Ecuador Bolivia ya la nombré ah de Hugo Chávez recuerdo yo eso bueno bueno el amor que nos sembró pero también este todo lo que él hizo por Venezuela por ejemplo aquí en Venezuela este recuerdo cuando Chávez trajo mandó a montar el satélite de Simón Bolívar dijeron aquí que para qué satélite de Simón Bolívar que con eso no se iba a comer y para qué el satélite de Miranda porque con eso no se iba a comer pero la 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 brutalidad o no son brutos sino que ellos sabían lo que lo que significaban esos satélites para para Venezuela porque con esos satélites tenemos por ejemplo la medicina nuclear estudiar por ejemplo con la misiones este vigilar nuestro país que anteriormente en Venezuela este la el narcotráfico que uno de los que más odian odian a Chávez y también ahí están implicados Estados Unidos en narcotráfico con 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 la muerte de Chávez porque eso no fue una muerte natural ahí algo le pusieron a Chávez en cualquier café o en comida y y con eso amigo bueno mira Alex Cortés egresado de la Universidad Bolivariana de Venezuela quiero decirles a todos hoy lloramos la partida el pueblo llora la partida de su comandante en jefe pero al mismo tiempo convierte ese sentimiento en fortaleza en unión para seguir dando la batalla por la revolución bolivariana nosotros comandante Chávez no nos vamos a dejar someter por el imperio aquí estamos un pueblo muy agradecido por todas las misiones que has levantado por levantar la dignidad de los pueblos afrodescendientes los pueblos indígenas los pueblos mestizos los pueblos de todo Venezuela se ha levantado gracias a tu a tu fuerza a tu trabajo a tu ejemplo un hombre trabajador un hombre un hombre dedicado nos enseñó el amor al prójimo el amor al más desfavorecido a trabajar incansablemente a lograr con éxito ya el presidente de la república se acerca acá a los monolitos donde el día de hoy se le rendirán honores junto al pueblo venezolano recordemos que desde muy temprano ese pueblo que ha venido desde todos los rincones del país a acompañar al presidente de la república al líder de la revolución venezolana se han hecho presente por horas en todas las calles de Caracas en este hermoso recorrido en este adiós como lo decían los venezolanos los caraqueños todos los venezolanos que se encuentran presentes acá en el paseo la nacionalidad acá en los próceres y que vienen desde el hospital militar acompañando al presidente de la república Hugo Chávez esas enseñanzas han reiterado esas enseñanzas que han dejado a lo largo de estos 14 años el presidente de la república a todos los venezolanos todos esos proyectos que están internamente dentro de cada uno de los venezolanos todas las misiones sociales todos esos proyectos históricos en nuestro país el líder de la revolución venezolana expresaban sentimientos de amor de solidaridad de cariño inmenso algunos no saben cómo expresar este momento a esta hora acá en el paseo de los próceres cuando ya se acerca a los monolitos donde repetimos a esta hora se les va a rendir honores al presidente de la república Hugo Chávez para seguir por todo el paseo de los próceres hasta llegar a la academia militar al hall de la academia militar donde permanecerá en capilla ardiente hasta el próximo viernes acompañado del pueblo venezolano por supuesto que en ningún momento ha dejado al presidente de la república solo en esta enfermedad lo ha venido acompañando desde que desde que el 2011 cuando el presidente anunciaba este cáncer lo ha venido acompañando en cada batalla en cada lucha en cada victoria que ha pasado el presidente de la república a lo largo de estos últimos dos años y por supuesto a lo largo de estos 14 años en nuestro país es importante destacar todo ese amor que ha desbordado las calles de Caracas todo ese amor que desde temprano ha estado presente acá en el paseo a los próceres en cada hombre en cada mujer en los niños que han estado presentes también en este recorrido en este recorrido que se realiza el día de hoy como les decíamos es amor solidaridad que expresa el pueblo venezolano en esta hora difícil que les toca vivir cuando ya el presidente de la república se acerca algunos y todos han coincidido en que no es un adiós es que es un hasta siempre que siempre vivirá en nuestros corazones que siempre estará presente en cada venezolano que estará siempre presente que estará vivo en cada venezolano en cada misión en cada proyecto social en cada logro que ha conquistado el presidente de la república junto al pueblo venezolano es importante destacar también que no solo los caraqueños nos han acompañado el día de hoy al presidente de la república de distintas regiones del país desde la guaira se han venido a pie caminando para acompañar al presidente de la república en todo este recorrido en todos estos kilómetros llenos de amor de patria como también lo decían que el presidente ha dejado un legado histórico ha dejado libertad ha dejado patria ha dejado enseñanza educación en todos los venezolanos ha dejado una nueva patria que muchos han asegurado defenderán a partir de ahora en cada minuto por el presidente de la república Hugo Chávez acá ya en los monolitos ya cerca del presidente de la república por supuesto lo acompaña el pueblo venezolano de la república de la república